Los titulares de las Secretarías de la Defensa Nacional, Luis Cresencio Sandoval González, y de Marina, José Rafael Ojeda Durán, dieron a conocer las acciones realizadas en los últimos dos meses en materia de seguridad en ductos e instalaciones estratégicas de Pemex como parte de los operativos de combate al robo de combustibles. En conferencia de prensa, ante el presidente Andrés Manuel López Obrador, Sandoval González refirió que la dependencia ha reforzado la seguridad en 62 instalaciones estratégicas y ductos de Petróleos Mexicanos Pemex, apoyado con drones y personal para el traslado terrestre de combustibles. Precisó que a la fecha, han sido localizadas 2.260 tomas clandestinas, 689 vehículos asegurados, recuperados 1.896 contenedores de distintas capacidades y 958. 1.837 litros de hidrocarburos. Por su parte, el titular de la Secretaría de Marina informó que como parte de sus actividades de vigilancia y seguridad en instalaciones estratégicas como en Campeche, donde ya se tenía convenios, desde el 28 de diciembre operan al interior de 14 instalaciones más, entre refinerías, terminales marítimas y ductos. Agregó que a la fecha, han inspeccionadas 137.947 personas, 5 embarcaciones y 23.448 vehículos aseguradas 17 personas, 9 embarcaciones, 106 vehículos y 98.736 litros de gasolinas y localizadas 99 tomas clandestinas en un tramo. ¡Suscríbete al canal!